Música Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 9 versículo del 14 al 17 En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que se les quitará al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva Porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura Nadie echa el vino nuevo en odres viejos Porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echa a perder los odres El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Juan Bautista está ya en la cárcel Aparece ahora a los discípulos de Juan que mantienen su adhesión a él Su práctica religiosa similar a de los fariseos Ellos reprochan a Jesús no tenerse las tradiciones ascéticas de los grupos observantes de Israel A la pregunta sobre el ayuno ritual, Jesús responde con una sentencia La cual afirma que la permanencia de Jesús con sus discípulos se considera tiempo de alegría Como en una boda O mejor dicho, como en las relaciones nupciales que Dios ha establecido con su pueblo Cuando el ayuno o cualquier otra señal de tristeza o duelo está fuera de lugar Los fariseos y los discípulos de Juan no han reconocido aún que Jesús es el esposo mesiánico Su tristeza piadosa es signo de su rechazo a Jesús El esposo o marido era designación de Dios en el Antiguo Testamento Dentro del simbolismo de la alianza Como unión oficial entre Dios y el pueblo Jesús asume esa función Se adjudica la imagen del esposo Características de estas son la amistad, la intimidad, la alegría y la libertad El ayuno, siendo expresión de tristeza Es incompatible con la presencia de Jesús Llegarán días, sin embargo, en que el ayuno esté justificado Cuando los discípulos se vean privados de la presencia del amigo No pueden los invitados a la boda ponerse triste Mientras el novio está con ellos Los amigos del novio son aquí los discípulos de Jesús Los dos dichos que Jesús utiliza Quieren mostrar la incompatibilidad entre las formas o instituciones del judaísmo Y el reino de Dios Lo nuevo es incompatible con lo viejo Seguir a Jesús es cambiar de vestido entero Cambiar la mentalidad Es tener un corazón nuevo Seguir a Cristo afecta a toda nuestra vida No solo a unas oraciones o prácticas piadosas Dios se ha despojado infinitivamente con la humanidad Y nos invita a festejar ese gran acontecimiento Dios quiere que el corazón del hombre sea solo para él Pero para ello es necesario vaciarlo De todo lo que se va llenando Y que le quita espacio a Dios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones